Deja que escuchen tus oídos este sereno suspirar Deja tus ojos en el mar y en ello se reflejará La luz de una te bañará Tan solo con observar tu bello rostro al dormir Mi corazón late más, siento que me estremezco Descubriremos aquí algo que solo tú soñabas Encontrar en la magia que hay solo en la noche A qué legendario más resplandece Silenciosos, destellos mil tienen Luz de luna resplandece Mágica fuerza que estás Hoy sé que me enamoré Luz de luna y brillo Se ha deslizado hacia ti La mágica al horno atrae el amor Luz de luna y brillo Como si fuera casualidad Algo hermoso ocurrirá La luz de luna brilla en ti Puedo sentirte temblar Y me estremezco también Observas con gran amor Y feliz te sonrío El sello se romperá Con el poder lunar Y vamos a encontrar Lo que siempre soñamos Mágica noche Esa leyenda lunar Resplandeciente Las estrellas Dos de ellos mil tienen Luz de luna Tengo por ti Mágica fuerza que estás Mi corazón se une a ti Desde mi corazón buscarás Abrázame por favor La mágica luna atrae Amor